La mandataria del Atlántico recordó que en el 2020 fueron asegurados 12 mil millones de pesos para la reconstrucción de las instalaciones del edificio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, ubicada en la calle 68 con 53 en Barranquilla. Al igual que los estudiantes, considero que la administración de la universidad debe tomar cartas en el asunto y buscar soluciones inmediatas para tener lo antes posible estos diseños. Lo más difícil ya se consiguió. Desde mediados del año pasado firmamos un convenio con la universidad por 20 mil millones de pesos para las obras de Bellas Artes, de los cuales la gobernación aportó 12 mil millones de pesos. Es decir, tenemos la plata pero no hay diseños, así no es. Noguera hizo esta manifestación luego de una huelga de hambre que inició un joven de 24 años en las afueras del lugar para exigir el inicio de las obras en la sede. Este ya completa más de 48 horas en protesta y dice que reconstruyen lo que está destruido o permanecerá allí por un largo tiempo. Asegura que esas acciones las hace por amor al arte, a la cultura y a la ciudad, pues dice que si se pierde el instituto, el progreso de los artistas se estancaría.